Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi vida. Mirá, vos seguís con ese tatuaje viviente, ¿no es cierto? Y lo único que te traen son lágrimas, porque sos tan masoquista. Mamá, me quiere. Estoy segura, me lo dijo, me quiere, ¿entendés? Mirá cómo serán los hombres que armó toda una historia para que a mí me diera celos y para que afloje, para que vuelva. Pero qué original. Bueno, no sé si es original, pero cuando dos personas se aman, hay que aflojar, mamá. Pero vos para aflojar sos ideal, si sos tan débil. ¿Yo débil? Sos una cara dura, ayer te fuiste disfrazada como la novia de Mickey Mouse. No, no disfrazaba. Ah, bueno, como Violeta Rivas, como más te guste, habrá el marido de tu hermana. Ahora me vas a decir que eso no es debilidad. Si Lázaro te dijera que te ama, mirá, esto, un poquitito así, harías cualquier cosa por tenerlo. No me lo niegues. Sí te lo niego, porque lo que vos no sabés es que yo tengo algo que a vos te falta, que es fuerza de voluntad. No, jamás voy a volver con ese hombre después de lo que me hizo. ¿Y si se separa? No me pongas nerviosa. ¿Por qué me decís eso? Bueno, porque justamente estaba en el tablado y la vi a Amparo con valija, con todo, que le decía a Amador que había discutido muy fuerte y que se fue de la casa. A mí no me importa, ¿eh? No, que ellos hagan con su vida lo que quieran. Ay, no te hagas la dura. Mirá que te conozco, si te hubiera parido, no te hagas la dura, porque sé que vas a ir corriendo a tocarle el timbre. Te apuesto a lo que quieras. Si supieras cómo odio ese vicio que tenés de adivinar. Mora. ¿Y? ¿Estuviste con José? ¿Ni hablaste? ¿Lo viste? Sí, estuve con él. ¿Y qué pasó? ¿Se arreglaron? ¿Lo conmoviste? Dejá de presionarme, papá, por favor, que es el que no se quiere comprometer. Y vos sos la encargada de hacerlo cambiar de opinión, Mora. Te aviso, quedan nada más que tres días para el compromiso. Y yo ya tengo la lista de invitados a la gente invitada y ya tengo reservado el tablado también. ¿Cómo, Amador, aceptó? Vos ocupate de arreglar las cosas con José Mí. Y mantenete lejos del hermano. Que de ese me encargo yo. Hay que darle una mano de pintura. Arlar los pisos. ¿Hace cuánto estaba cerrado el lugar? Dos o tres años. Pero dime, ¿cuánto se va a necesitar para arrancar el negocio? 15 mil pesos. Aparte las mesas. Pero la ruleta puede esperar. El sueldo de las chicas. Bueno, arreglar con la cana es inevitable. Y... ¿Qué pasa? Que tenés que cambiar el coche. No podés andar con esto. Además las pilchas, José Mí. ¿Qué pasa? Y te falta el cartel de Soy Panadero nada más. ¿Te acordás que este es el cuarto de José Mí? Sí. Pero qué sorpresa, Segundo. No te esperaba. Qué sorpresa. Sí, es una sorpresa. En realidad yo tenía pensado venir aquí hace un tiempo. Me llama la atención que Silverio no te haya dicho nada. Yo... Es porque me olvidé. Me olvidé. Se me pasó. Porque cuando tengo la cabeza en un lío, después acaba ese lío y empieza otro lío en esta casa. Además no hay trabajo acá. ¿Cómo que no hay trabajo? La panadería se necesita una mano en este momento. Y Segundo no viene muy bien. ¿Eh? Perfecto. Andá, Silverio. Lleva a tu hermano al cuarto. La cama de Amador está libre. Ahí vas a dormir. Gracias, Lázaro. Desde que soy muy chiquito, tío Laza, que duermo en el cuartito del fondo lleno de humedad. Y al señorito, porque es rubio, le dan la camita de Amador. ¿Eh? Pero... ¿Terminaste? Sí. Muy bien. Vas a ir durmiendo en el cuartito de humedad y lleva a tu hermano, que se acomode. No está. Bueno, vení. Vení, vení. Ah, hola, Lázaro. Eh, ¿Amparo está, por favor? No, no está. Ah, qué pena. No, quería hacerle una consulta. ¿Va a demorar mucho en volver? ¿Qué pasa, Alba? ¿Ya te enteraste que se fue? ¿Cómo que se fue? ¿Qué me querés decir? ¿Cómo? ¿Te dejó? Corren rápido las noticias. Mirá, me estás dando la noticia. No sabía nada. Qué horror. Mirá, me hacé sentir como que tuviera que darte un pésame, porque tantos años de matrimonio es como una desgracia. Qué horror. Aunque, bueno, también nosotros sabíamos que esto podía pasar en algún momento, ¿no? ¿Algo? Quizás es lo mejor que... Alba, por favor, andate. No hagas que te eche. No, ¿cómo me vas a echar, querido? No, no. Bueno, mirá, si necesitas, por ahí, necesitas hablar con alguien, podemos tomar un café. ¿Querés que pase a tomar un café? Andate, por favor. Tía, mirá. Mi sobrino. ¿Puedo pasar a saludar a mi sobrino? Hace lo que quieras. ¡Pero, Segundo Soto, mi amor! ¿Cómo te atreves a venir antes a la casa de mi hermana con lo que yo te quiero? Contate qué pasó con Amparo. ¿Le sabe algo? ¿Se fue? Ay, Amparín, date tiempo. En un par de días se te pasa la bronca. No, no se me va a pasar la bronca, ¿no? Ay, me olvidé de decirle a Maite que vaya a la tintorería a buscar el tráiler. Yo me encargo, yo me encargo. Anda a descansar en el tráiler, yo me encargo. Tranquila. No voy a descansar en el tráiler, Amador. Yo te agradezco mucho la ayuda, pero no me voy a quedar acá. ¿Por qué no? Y porque Lázaro ya sabe dónde estoy, va a venir todos los días, va a hacer una escena tras otra y no, no quiero, no voy a estar tranquila. Mejor me voy a lo de mis primas. No te preocupes, lindo, ya tenés demasiados problemas. No te quiero agregar otro más. Yo voy a estar bien. Te aviso, quedan nada más que tres días para el compromiso. Y yo ya tengo la lista de invitados, a la gente invitada y ya tengo reservado el tablado también. ¿Cómo, Amador aceptó? Vos ocúpate de arreglar las cosas con Josemí y mantenete lejos del hermano. Hola. 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 No me diga nada, jefe No me diga nada Lo que pasa es que aproveché Me fui corriendo a Gleus Me cambié Ya estoy lista acá Estoy muy agitada No sabe cómo corrí ¿Quieres sentir? Te siento Hacemos favor Cuando se despierte Amparo Decile que yo le llevo A la casa de las primas Sí, eh, eh, permiso, ¿no? Porque, eh, eh ¿Quién va a pagar esa cuenta? ¿Puedo pasar? Ya está, lo hice Mirá ¿Qué es esto? El turno en el registro civil Tengo turno dentro de 15 días Ya está, me caso con Maite Es un secreto, eh Pero quería compartirlo con vos Dentro de 15 días vamos a... Bueno, vamos a hacer marido y mujer Me alegro, hermanito Me alegro mucho Me alegro mucho por vos ¿Qué pasa, amor? Que hasta hace dos días iba a ser yo la que me iba a casar Y lo arruiné todo, lo arruiné todo Amparo, me enteré de lo que pasó ¿Qué pasó? Viniste a asegurarte de que fuera cierto, ¿no? Estarás feliz con todo esto que me está pasando No, no me ofendas, Amparo Está bien No es que nos llevemos tan bien Pero bueno, tampoco te odio Me parece una picardía Un matrimonio de tantos años Además, mirá Pienso que estaban como Hechos el uno para el otro No necesito tu lástima, Alba Podés irte por donde entraste Y además, no te pienses que porque me fui de casa Te dejo el camino libre Porque voy a estar ahí siempre Vigilándote, acuérdate Eso es paranoia Eso se puede tratar Quedate tranquila, ¿eh? Escuchame Está segundo de visita en tu casa Yo no voy a quedar como una grosera, ¿eh? Yo voy a ir a visitarlo de vez en cuando Te aviso Buenas ¡Oh! Las dos bellas hermanitas juntas ¡Qué sorpresa! ¿Amador está? No, salió Permiso, voy a dejar esto aquí Amparo ¿Pasa algo? No te veo buena cara Anoche no dormí bien Ay, lo dejaste a Lázaro también Eso es un detalle importante ¿Por qué no te callas la boca, Alba? Perdón ¿Qué dije de malo? ¿No es cierto? ¿Acaso? Si lo dejó Hay que decir las cosas Bueno, perdón El baño está ahí, ¿no? Sí, un segundito Ya vengo Ahora nunca No te distraigas Perdóname, pero ¿Es verdad lo que acaba de decir? Sí Y decime, Amparo ¿Dónde estás parando ahora? Acá, en lo de Amador Me está dando un lugar No, mujer En el trailer Vos no podés dormir ahí Sí, pero Pero yo estoy bien No voy a tener ningún problema Te pido, por favor No hablemos más De acuerdo Bueno, por favor Toma, mirá Estas son las llaves De mi departamento de caseros Está vacío Está a tu disposición No, no, no Yo te agradezco Pero no Tenelas, Amparo ¿Qué tiene de malo? Vamos La podés necesitar Con confianza Chao Yo que vos no dudaría Qué oferta, Amparo Imposible de despreciar Gracias a Dios Que no creo en nada No hay pecado o culpa En mi religión